No permitir nada, no permitas que te traten empujones y patadas porque no existen hadas que reclamen tus derechos Para que seas alguien, no sabe alguien Para que seas exitoso, tienes que estudiar O sea que si tú eres un campesino que nunca estudiaste, no eres exitoso Entonces, todos esos paradigmas, todos esos parámetros que nos han puesto es lo que tenemos que ir rompiendo, ir escapándonos porque eso nos va a hacer libre Vamos, no te quedes mudo y tócate el pecho y úsalo como un escudo que no dudo que en apuro a sí mismo hizo Bolívar y el cacique guaca el puro y aseguro que el presente de ahora no lo quisieron para este futuro